Bienvenido a otro capítulo de tu podcast informativo, Entérate, un programa donde hablamos de entretenimiento, arte y tecnología. En este episodio te tenemos algo especial. El día de hoy hablaremos de inteligencia artificial, un tema bastante hablado en los últimos años y que actualmente está en boca de todos. Mi nombre es César Gutiérrez Figueroa, amante de la creación de arte digital, fotografía, videojuegos y prácticamente todo lo geek. También soy docente universitario en carreras artísticas multimedia. Más que nada por este último punto es que decidí el día de hoy hablar sobre la inteligencia artificial con el título Lo bueno y lo malo de la inteligencia artificial. Dando un vistazo a los ya muy numerosos artículos que hablan sobre la inteligencia artificial, puedo compartir esta información. Bueno, ¿qué es la IA? La IA es una rama de la informática que desarrolla programas capaces de emular procesos propios de la inteligencia humana. Es decir, las máquinas pueden analizar el entorno y realizar determinadas acciones de manera más o menos autónoma con el fin de lograr objetivos concretos. Es muy importante también mencionar que esta terminología no es nueva, viene ya de tiempo atrás. En 1950, John McCarthy, considerado uno de los padres fundadores de este término, junto con Alan Turing, quien en ese mismo año creó un artículo donde ya hablaba del inteligencia artificial con el nombre Computing, Machinery and Intelligence. Desde entonces se habla del término inteligencia artificial. Como puedes ver, la IA no es algo nuevo. Lo nuevo es la forma en que la humanidad le está dando uso. Y más interesante aún, la forma en que ésta está reaccionando por su existencia y su rápida evolución. Bueno, existen también filósofos cuyo conocimiento se cimenta en la tecnología. Matemática y futurismo que defienden y alertan de su mal uso, respectivamente. Por un lado, el lado positivo, tenemos a Natasha Vitamore, presidenta de Humanity Plus, organización que defiende que, en su evolución natural, el ser humano debe de converger con la tecnología. Vitamore defiende la existencia de la IA, objetando que la programación de la IA debe de ser pensada en favorecer a la humanidad y agilizar procesos. Menciona también el término, que es muy interesante por cierto, de transhumanismo, movimiento intelectual que cuestiona los límites naturales de la humanidad y promueve diferentes maneras de superarlos por medio de la tecnología. Así pues, Vitamore apuesta por la evolución humana con la tecnología, por avaella el uso casi cotidiano e imperceptible de los smartphones, que de alguna u otra manera nos vuelve más que humanos, es decir, transhumanos. Por el otro lado, el lado semi-positivo, tenemos al futurista alemán Gerd Leonhardt, quien menciona Debemos proteger los tributos humanos, como los errores, los misterios y las ineficiencias. Leonhardt refuta el clásico argumento pro-IA de Ya usamos la IA en nuestro día a día con aplicaciones como Google Maps, Google Lens, Alexa, con la objetiva distinción entre asistente inteligente e inteligencia artificial. También acepta la gran ventaja y aplicaciones positivas para la humanidad. Sin embargo, menciona la importancia de siempre tener el control y regularla durante su posible evolución hacia una inteligencia artificial general. Leonhardt menciona El ser humano sobrevivirá a la IA solo si nos ponemos de acuerdo de cómo usar la tecnología para el bien común y no únicamente para obtener beneficios y crecimiento. Leonhardt termina con esta frase Quizá la más objetiva para cualquier persona que no acepte el avance tecnológico actual. No podemos entrar en el futuro desde el miedo. Debemos ser cautelosos, pero abiertos al progreso. Gracias por escuchar tu podcast Entérate, un programa donde hablamos de entretenimiento, arte y tecnología. Hasta la próxima.